Esta es mi cariño, estoy con mi Skype Y ahora estamos grabando Para probar la cámara, para probar el micrófono No se mucho, y todo el diente Aquí vemos Aquí vemos Hoy, después de la cámara Hoy, después de tanto tiempo Aquel proyecto Que empecé de compartir Videos sobre mi experiencia Los viajes Reviews de otras motos Tutoriales Análisis Y conocimientos Fui adquiriendo arriba de mi moto Estoy muy agradecido Y feliz De poder seguir compartiéndoles Mis viajes Reviews y todo lo que conlleva Lo que hoy es Mangi Motoblog Este logro No lo hubiese hecho Sin todos ustedes Están del otro lado de la pantalla Siempre comentando Compartiendo Y dejando su like Voy a seguir compartiendo con ustedes Mis experiencias Y por supuesto Muchísimos más videos Seguramente Cada vez Hay que ir mejorando Y bueno Vamos con muchos más Y muchísimas gracias Por estos Mil suscriptores Chau 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 Chau